Mami. Dígame. No lo hagas. Cállate. No te va a dejar. Cállate, chapi. Ok. ¿Que no voy a dejarte qué? Nada. Mami, que Daniel se quiera hacer un... ¡Sándwich! De jamón y queso. Daniel. ¿Ah? Tú eres alérgico al jamón. Verdad. Se me había olvidado. Tienes razón. Chapi, ¿qué está pasando aquí? Nada, que Daniel se quiera hacer un... ¡Un implante de trasero! ¿En serio, loco? ¡Un implante de trasero! Ajá. Es que, como no tengo nalga, pues quería hacérmela. Ok. Ay, Daniel, dile ya, Dios mío. ¿Qué tal si creces un par y le dices? Ya tú eres grande. Ya tú puedes hacer lo que a ti se te pegue la gana. Así es que, le dices, mami, esto es lo que quiero. Y punto. O sea, deja de estupideces de estar pensando, ay, si mami me deja o no. ¡Hazlo y ya! ¡Díselo! ¡Dale! ¡Dale! Es verdad, mami. Me voy a hacer un tatuaje. Y chancleta. ¡Au! Yo sabía que esto iba a pasar. Primero, una pantallita en la orejita. Después, un tatuaje. Y después, asaltas un banco. Tú te haces un tatuaje. Y yo te desheredo. Tú te haces un tatuaje. Y te pongo el ponche de delincuente. Tú te haces un tatuaje. Y tú no entras al reino de los cielos. Tú te haces un tatuaje y tú párate de ser mi hijo. ¡Princesita! ¿Qué haces? Decepcionada. ¿Por qué? Daniel se quiere hacer un tatuaje. ¡Ah! ¡Como tu madre! ¿Qué? ¡Que como tu madre que tiene un tatuaje! ¡Cállate la boca! ¡Ay, perdón! Tú me dices delincuente por querer hacerme un tatuaje. Y tú tienes uno. ¡Es chiquito! ¡Es enorme! ¡Cállate! ¡Ay, ok! ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Alguien más en esta casa tiene un tatuaje y yo no lo sé? ¿Ah? Para saber, porque tú sabes, si me vienen a criticar a mí, ¡mirense ustedes mismos! ¿Y yo tengo un tatuaje, veterano? ¡Ay, no te creo, abuelo! Es verdad, yo lo he visto. Está bien bonito. ¡Enséñaselo, papi! ¡Claro, veterano! ¡Yo te lo enseño ahora! ¡Este tatuaje, veterano! ¡Yo me lo hice a los 20 años! ¡No, no, 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 no! ¿Eh? ¡Ahhhh! ¡Mi ojo! ¡Y se van a seguir desmayando! ¡Sea la potoroca y la santa pelota! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!